Piedrita, piedrita Eres sabrosita hasta para andar Los hombres te miran y murmuran ya Y si tú los miras, qué felicidad Óyeme piedrita, quién será tu dueño Pues si tú supieras que por ti yo muero Piedrita, yo te quiero mucho Piedrita, eres un encanto Piedrita, eres sabrosita Piedrita, los hombres te miran Piedrita Yo te quiero mucho Piedrita Ay, piedrita linda Piedrita Eres un encanto Piedrita Eres sabrosita Piedrita Eres sabrosita Piedrita Piedrita Piedrita